Palabras de verdad Son las que salen de tus labios Mi cuerpo, alma y espíritu Se alimentan de tu voz Háblame Señor Que tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho mi Señor Háblame Señor Que tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho mi Señor Háblame Muy buenos días, queridos hermanos En esta mañana De hoy jueves santo Un día tan especial En que comenzamos El triduo pascual Ese triduo de tres días En donde vamos a estar En esa preparación Del paso del Señor Por nuestra vida Estamos en un momento Tan especial En donde este jueves Este jueves eucarístico Este jueves del amor Este jueves donde vamos a celebrar La eucaristía Vamos a conmemorar El sacerdocio El sacerdocio Y el sacramento Más grande Que es el sacramento De la eucaristía Vamos a hablar Del amor Del Señor Para cada uno De nosotros Así, queridos hermanos Les doy la bienvenida En esta mañana Y los invito A que nos pongamos En la presencia Del Señor Para darle gracias Por este nuevo día De vida Que el Señor Nos da Un día maravilloso Que nos ha permitido Llegar hasta este día De haber pasado Estos 40 días De preparación Y durante esta semana Ya estamos listos Para conmemorar Ese paso Del Señor Por nuestra vida Nuestros corazones Están abiertos Están listos Para dejarnos seducir Por el Señor Que el Espíritu Santo Nos guíe Nos transforme Y nos haga Hombres nuevos Que es lo que el Señor quiere Gracias amado Señor Por este nuevo día De vida Que nos das Gracias Señor Por esta mañana En donde estamos Conmemorando Ese Paso Por nuestra vida Señor En donde estos días Vamos a estar Llenos de tu presencia Y de tu amor Te pedimos Señor Te pedimos Señor Que nos ayude A estar Más cerca De ti Que estos días Sean Verdaderamente Momentos De gracia Y bendición No solamente Para nosotros Sino para Todas Nuestras familias Nos ponemos En tus manos Amado Señor Y que en esta mañana Todos nuestros hermanos Que van a estar En este Momento Enlazados Con nosotros Haciendo la oración De la mañana Y los que más tarde Van a entrar Y van a conmemorar Este día Nos preparamos Con esa palabra De Dios Esa palabra Que el Señor Nos va a iluminar Paso a paso Lo que va a ser En la vida En la vida De cada uno De nosotros Por eso Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Amén Bendito Y alabado Seas Por siempre Señor Amén Entonces Queridos hermanos Vamos a comenzar Con nuestra Profesión De fe Vamos a Hacer Esa profesión Para comenzar Nuestro camino De oración En este Jueves Santo Digo Jueves Tan especial Jueves Eucarístico Miremos Entonces Nuestra Profesión De fe Lo vamos a hacer Despacio Y pensando En lo que Estamos diciendo Cada uno De nosotros Empecemos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los Infiernos Al tercer Día Resucitó De entre Los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Desde allí Ha de Venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Ahora Queridos Hermanos Vamos A ponernos En las manos De Dios Padre De ese Padre Que nos Ama Que nos Ha Creado A imagen Y semejanza De Él Nos vamos A colocar Y abandonar Cada uno De nosotros Nuestra vida En las manos De nuestro Padre Dios Nuestro Padre Que nos Ama Nuestro Padre Que nos Ha Mandado A su Hijo Para que Viviendo Como Nosotros Vivimos Menos En el Pecado Nos De La vida Nos De La luz Nos Ayude A ser Humildes A ser Hombres Nuevos Gracias A Él Entonces Digámosle Al Padre Dios Padre Padre En tus Manos Me Pongo Haz de Mí Lo que Tú Quieras Y por Todo lo Que Hagas De Mí Yo Te Doy Gracias Estoy Estoy Dispuesto A Todo Y lo Acepto Todo Con tal Que tu Voluntad Se Cumpla En mí Y en Todas Tus Criaturas No No Deseo Nada Más Dios Mío Pongo Mi Alma Entre Tus Manos Te La Doy Con Todo El Ardor De Mi Corazón Porque Es Una Necesidad De Amor El Darme El Entregarme Entre Tus Manos Sin Medida Con Infinita Confianza Porque Tú Eres Mi Padre Amén Bueno Queridos Hermanos Ya Hemos Comenzado Nuestro Camino De Oración Estamos En La Primera Parte Ahora Invito A Nuestro Querido Hermano Gabriel Que Es El Que En Este Día Nos Acompaña Dios Lo Bendiga Y Un Saludo Muy Especial Para Nuestro Compañero Misionero A Gabriel Blanco Que También Está En Este Día Acompañándonos Muchas Gracias Blanquita Por Por Esta Invitación A Participar Queridos Hermanos Vamos A Clamar La Presencia Del Divino Paráclito En Nuestras Vidas Vamos A Cerrar Nuestros Ojitos Y Pensar En Que Dios Nos Quiere Dar Este Don El Don Del Espíritu Santo Que Quiere Derramarlo En Nosotros Que Quiere Ungirnos Con Este Bálsamo Con Esta Agua Que Es El Espíritu Santo Que Venga Señor Te Pedimos Espíritu De Dios Que Vengas En Esta Mañana A Limpiar A Transformar A Purificar A Hacernos Criaturas Nuevas Ayúdanos Señor Sigue Preparando Nuestro Corazón Para Estos Días De Profunda Contemplación Del Misterio De Dios Del Misterio De La Salvación Ven Espíritu Santo A Nuestro Corazón Ven Y Hazlo Morada De Dios En Nuestra Vida Prepáranos Señor Que Podamos Allí Encontrar El Amor De Dios Al Contemplar La Pasión De Jesús Estos Días Que Siga Hablando Él A Nuestro Corazón Que Rompa Ese Espíritu De Dios Y Ese Corazón Duro Al Contemplar A Cristo Estos Días Nuestro Corazón Se Mueva Al Arrepentimiento Hoy Pedimos Esta Gracias Señor Hagamos Esta Profesión De Fe Diciendo Ven Espíritu Divino Manda Tu Luz Desde El Cielo Padre Amoroso Del Pobre Don En Tus Dones Espléndido Luz Que Penetra Las Almas Fuente Del Mayor Consuelo Ven Dulce Huespe Del Alma Descanso En Nuestros Esfuerzos Tregua En El Duro Trabajo Brisa En Las Horas De Fuego Gozo Que Enjuga Las Lágrimas Y Reconfortan Los Duelos Llega Hasta El Fondo Del Alma Divina Luz Enriquecenos Mira El El Vacío Del El Vacío Hombre Si tú Le faltas Mira El Poder Del Pecado Cuando Envías Tu Aliento Riega La Tierra En Sequía Sana El Corazón En Corazón Enferno Lava Las Manchas Infunde Calor De Vida En Hielo Toma El Espíritu Indómito Y Al Que Tu Erce El Sendero Reparte Tus Siete Dones Según La Fe De Tus Siervos Por Tu Bondad Y Tu Gracia Dale El Esforzo Su Mérito Salva El Que Busca Salvarse Y Danos Tu Gozo Eterno Amén Bueno queridos hermanos que bendición dejar que sea el Espíritu Santo en esta mañana en esta mañana que entra a lo más profundo de nuestro corazón que nos hace ver claramente en que hemos ofendido al Señor allá en nuestro corazón podemos escudriñar en cuantos momentos de nuestra vida en el día que pasa siempre tenemos algo con que pedirle perdón al Señor por nuestras actitudes por nuestra forma de ser por nuestras palabras por eso los invito en esta mañana a este tercer paso que es la oración de arrepentimiento digamos desde lo más profundo de nuestro corazón con todo el amor Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén y también unidos con Santa Faustina vamos a confiar en su infinita misericordia y vamos a decir oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío en ti confío en ti confío encontramos esta oración de Santa Faustina en el numeral 84 para que ustedes se lo aprendan para que ustedes lo vivan porque es un momento especial cuando tenemos cualquier circunstancia cualquier momento de dificultad le decimos oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío en ti confío en ti confío y la podemos seguir repitiendo todo el santo día en los momentos difíciles ahí tenemos que sea el Señor ayudándonos que sea el Señor presente en nuestra vida bueno y ahora vamos al cuarto paso mi querido Gabrielito en este cuarto paso pidamos clamemos la ayuda de Dios para meditar su palabra en esta mañana diciendo con fe y devoción te doy gracias Señor porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros reconozco mi impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en mi ser y mis relaciones con los que me rodean tu palabra es más poderosa y más fuerte que mis debilidades más eficaz que mi fragilidad más penetrante que mis resistencias por esto te pido que me ilumines para que la tome en serio y me abra aquello que me manifiesta para que confíe en ella y le permita actuar en mí de acuerdo con la riqueza de su poder madre de Jesús que confiaste sin reservas pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida dame el espíritu de disponibilidad para que la luz de la palabra encuentre la verdad sobre mi vida y pueda ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda creación te lo pido padre por Jesucristo tu palabra encarnada por su muerte y resurrección y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra que me dispongo a escuchar con aptitud de discípulo tuyo amén bueno entonces queridos hermanos ya vamos a quinto paso y en este quinto paso primero que todo como vamos a hacer la lección divina primero vamos a mirar como siempre vemos el santo del día pero hoy es un día muy especial entonces Gabrielito nos va a decir que conmemoramos hoy sí hoy conmemoramos el hoy estamos bendito Dios conmemorando este gran día de del jueves santo vamos a a leer que nos dice la liturgia en este día tan especial vamos también a la página número dice página ciento setenta y nueve jueves santo hoy la iglesia la iglesia conmemora la institución de la eucaristía y el sacerdocio ministerial es el día en que se celebra la última cena en que Cristo instituyó la eucaristía y la oración de Jesús en el huerto de los olivos las lecturas del evangelio hacen referencia al lavatorio de los pies que precedió a la santa cena un acto que destaca el amor fraterno después del lavatorio viene la gran solemnidad eucarística tras la consagración se lleva la eucaristía al altar secundario que ha sido adornado como monumento la iglesia pide dedicar un momento de adoración de agradecimiento a Jesús acompañando a Jesús en la oración del huerto gracias Señor por quedarte con nosotros en todos los sagrarios de la tierra gracias por tu presencia ayúdanos a comprender cada vez más profundamente este misterio de la santa eucaristía y el milagro que puede realizar en nuestras vidas amén amén sí queridos hermanos hoy celebramos entonces el inicio del triduo pascual y es el comienzo se llama así pascual porque conmemoramos la pascua del señor o su paso de este mundo al padre y unidos a él nuestro paso de la muerte a la vida para gloria de Dios y salvación nuestra además se llama triduo porque es un espacio marcado por la víspera o tarde de tres días así desde la tarde del jueves santo la víspera del viernes santo desde la tarde del viernes santo a la víspera del sábado santo y desde la tarde del sábado santo a la víspera del domingo de pascua más propiamente en la noche con la llamada solemne vigilia pascual que es la resurrección del señor entonces en este orden se tiene que ver con que en la liturgia de la iglesia la celebración de los días principales comienza el día anterior en su tarde o sea en las primeras vísperas entonces desde hoy comenzamos como Gabrielito lo había leído con la cena pascual con esta cena maravillosa en donde hoy se celebra la institución de la de la eucaristía la oración de Jesús en el huerto de los olivos y también el sacerdocio o sea tres momentos muy especiales de este día entonces vamos a comenzar con nuestras lecturas de este día para estar preparados para cuando vayamos ahora las vísperas en la tarde a la eucaristía ya estemos preparados con la oración estemos preparados con las palabras y sepamos que vamos a celebrar en este día entonces escuchemos lo que vamos a ver a subrayar en estas lecturas comenzamos entonces con el éxodo del capítulo 12 del 1 al 8 y del 11 al 14 entonces vamos a comenzar con Gabrielito que nos va a proclamar esta palabra aló perdón pensé que se ha abierto el micrófono listo ahora sí vamos de la lectura tomada del libro del éxodo capítulo 12 en aquellos días dijo el señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto este mes será para ustedes el principal de los meses será para ustedes el primer mes del año digan a toda la asamblea de Israel el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia uno por casa si la familia es demasiado pequeño para comérselo que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas y cada uno comerá su parte hasta terminarlo será un animal sin defecto macho de un año cordero o cabrito lo guardará hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer tomarán la sangre y rozarán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo halláis comido esta noche comerán la carne asada a fuego comerán panes sin fermentar y verduras amargas y lo comerán así la cintura ceñida las sandalias en los pies un bastón en la mano lo comerán a toda prisa porque es la pascua el paso del señor esta noche por todo el país de Egipto dando esta noche pasaré por todo el país de Egipto dando muerte a todos los primogénitos de hombres y de animales y haré justicia de todos los dioses de Egipto yo soy el señor la sangre será su señal en las casas donde estén cuando vea la sangre donde estén cuando cuando vea la sangre pasaré de largo no nos tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto este día será para ustedes memorable en él celebrarán la fiesta del señor ley perpetua para todas las generaciones palabra de Dios gloria a ti señor bueno entonces vamos a subrayar la frase o la palabra que nos haya llegado al corazón de esta primera lectura para eso entonces damos unos minutos para que ustedes lo vuelvan a leer y lo subrayen y lo escriban en el chat porque ya queridos amigos hermanos ya me imagino que que están ustedes mirando cuál es la frase que le llamó la atención que les va a llegar al corazón en este día y hay algo muy importante le llamó la frase Gracias. 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 Entonces quisiera saber qué frase o qué palabra ha subrayado Gabrielito. Cuéntame. Bueno, mientras tanto yo les digo, este día será para ustedes memorable. En él celebrará la fiesta del Señor. Es el paso, entonces. Para mí esa es la frase. Este día será para ustedes memorable. La frase que también me impacta de este texto es, yo soy el Señor, la sangre será su señal en las casas donde esté. Cuando vea la sangre, pasaría de largo. Pasará de largo, ¿no? Qué bonito. Entonces, vamos ahora al Salmo 116, 115, que nos dice, el cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la amante de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Te ofreceré tu sacrificio que avanza, dando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. De la misma manera, vamos, como es un poco largo, entonces vamos a mirar cuál es la frase que nosotros vamos en este salmo que se va a relacionar también con la primera lectura. Entonces miremos a ver cuál es la frase que nosotros vamos a subrayar para ir llevando nuestra secuencia de lo que nos está diciendo hoy el texto a cada uno de nosotros. Gracias. 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 Yo me quedo con esa que dice, el caries de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Bueno, y se relaciona con lo que tú dijiste, ¿verdad? Que la sangre será la señal de las casas donde estén. Sí, sin duda. El Señor nos va mostrando. Y yo le escribo, te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. El Señor como que nos va mostrando a cada uno ese paso, ¿verdad? Bueno, y vamos a mirar a ver qué escribieron nuestros queridos hermanos. Que en este momento, en el char, también están dejando, también, cada uno lo que el Señor le está diciendo. Pasemos entonces a la segunda lectura del día de hoy. Tomada del primer libro, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Sí, Señor. Capítulo 11, versículos 23 al 26. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor. Y que a mi vez, les he transmitido que el Señor Jesús, en la noche en que iba a entregarlo, tomó pan y pronunciando la bendición, la acción de gracias, lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre». Hagan esto cada vez que lo beban, en memoria mía. Cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces vamos a subrayar la frase que nos ha llegado al corazón. La frase que nos ha llegado al corazón. La frase que nos ha llegado al corazón. Bueno, entonces vemos que, para mí, la frase, «Por cada vez que coman de este pan y beban del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva». Y a ti, Gabrielito. Dice, y dijo, bueno, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes». Bueno, entonces vamos ahora a pasar al Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, del 1 al 15. Escuchemos. que lo entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en un recipiente y se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Secándoselos con la toalla que se había ceñido, llegó a Simón Pedro y éste le dijo, «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» Jesús le respondió, «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo, «No, no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo». Simón Pedro le dijo, «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque había quien, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios». Cuando acabó de lavarse los pies, tomó el mando, se lo puso otra vez y dijo, «¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dice bien, porque lo soy. Pues, si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan». Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, queridos hermanos, después de la lectura de este santo evangelio, vamos a volverlo a leer despacio, vamos a subrayar Esa frase de lo que me dice hoy la palabra, el texto Para luego, ¿qué me dice a mí? Esa es, ya reuniendo esas frases que yo escrito, porque hoy son cuatro La de la primera, la del salmo, la de la segunda lectura y lee el santo evangelio Es ahora cuando nosotros vamos a mirar qué nos está diciendo a cada uno de nosotros el Señor Por ahora, subrayamos el santo ¿Qué me dice hoy la voz de la misericordia en mi alma? Entonces, miremos a ver La de la misericordia en mi alma 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 La de 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 misericordia en mi alma sino que esa carta de unidad, de unión de tu corazón con el corazón de Dios ha sido maravillosa, porque hoy el Señor nos ha manifestado su humildad y nos ha enseñado su servicio. ¿Cómo yo puedo amar a mi hermano sirviendo y con humildad? Entonces, vamos ahora a mirar el profundiza que también nos lleva a hacer una gran reflexión de este Jueves Santo, de este Jueves tan maravilloso que el Señor a cada uno nos está dejando una gran lección. Entonces, miremos a ver qué nos dice hoy el profundiza. Voy a leerlo. Bueno, habíamos dicho que Gabrielito, pero entonces lo voy a leer yo. ¿Sí? Como quieras, como quieras. Nos amó hasta el extremo. Amadísimos hermanos, alegrémonos juntos, porque hoy es un día realmente especial. Celebramos aquel magnífico memorial, Jesús sumo sacerdote, sabiendo que había llegado la hora de ir al Padre. Entrega voluntaria de su vida por ti, sí, así como lo lees, por tu salvación y la de nuestro mundo entero. Fuimos hechos como criaturas de la tierra, pero fuimos hechos para el cielo. Nada menos como Adán y Eva, pero no para permanecer en el paraíso terrenal, sino para ser llevados a la vida eterna de Dios mismo. Con la entrega obediente de Jesús como Cordero de Dios, en cada Eucaristía, el mismo cielo se abre, toca la tierra y te espera para que, al igual que en la última cena con sus discípulos, tú y yo nos unamos al banquete degustado también, el manjar de tu palabra, la santa Eucaristía, es el mismo cielo abierto, es un Jesús cercano, que quiso quedarse para estar con nosotros todos los días. Es aquel mismo Jesús que, con humildad, lavó los pies de sus discípulos, y es lo que también desea que cada uno de nosotros hagamos con nuestros hermanos. ¿Reconoces el inmenso valor de la Eucaristía? Las lecturas de este día deben llevarnos a preguntarnos con el salmista, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Esa es la reflexión que cada uno de nosotros nos vamos a hacer, durante este día, durante este jueves santo. Y vamos a orar, junto con Santa Faustina, en el numeral 223, y digamos, ¡Oh, hostia viva, mi única fortaleza, fuente de amor y de misericordia, abrazo al mundo entero, fortifica a las almas débiles! Jesús, en ti confío. ¡Qué grande es el Señor con cada uno de nosotros! Queridos hermanos, ha sido maravillosa esta lectura y todo este proceso para nosotros llegar a este momento de entrega, a este momento en donde tenemos que cambiar de actitud, donde Jesús pide que lo imitemos, sirviéndole con humildad al hermano, con amor, porque Él ha derramado su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Y nosotros nos estamos alimentando con ese cuerpo y con esa sangre que Él advirtió para ser alimento nuestro y para que todos nosotros y para que todos nosotros seamos hombres nuevos. Jesús, por nuestra salvación, murió por ti y por mí en la cruz. bendito y alabado seas, por siempre. Amén. Los invito en este momento a continuar con nuestro, en la página 10, vamos a ver el paso número 6. Ese paso en donde es la oración para ser misericordiosos y también esta oración de Santa Faustina en el numeral 163 en su libro diario de Santa Faustina es una oración que nos lleva a que nosotros meditemos si verdaderamente con nuestros sentidos estamos agradando a Dios o lo hemos ofendido. Por eso le vamos a hacer esta oración desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces vamos a comenzar este paso número 6 Oración para ser misericordiosos Cuántas veces respira mi pecho, cuántas veces late mi corazón, cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo, esa cantidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Trinidad Deseo transformarme todo en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia pase a través de mi corazón al prójimo Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarlo Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mi prójimo sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que sepa hacer sobre el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo dominando mi propia fatiga y mi cansancio mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo a nadie le rehusaré mi corazón seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad y yo mismo me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús soportaré mis propios sufrimientos en silencio que tú misericordiado Señor mío repose dentro de mí Oh Jesús mío, transformame en ti porque tú puedes hacerlo todo Pasamos ahora al séptimo paso Acción de gracias y protección Gracias Padre por este nuevo día y por el don de tu palabra En unión con el Espíritu Santo Pido que el poder de la sangre preciosa de Jesús me cubra, me selle, me guarde, me proteja, me sane, me libere y me dé vida en abundancia en todo mi ser integral en mi familia, mi historia, mis bienes las personas que dispones a mi lado tu voluntad sobre mi vida mis funciones vitales y sociales los lugares que vivo y visito mi espacio y la creación entera tu preciosa sangre me libre de las tentaciones y de todo mal ahora y en la hora de mi muerte Amén Bajo tu misericordia nos acogemos Santa Madre de Dios no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita Muchísimas gracias queridos hermanos por haberme permitido en esta mañana entrar en sus hogares gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este jueves santo hacer este camino de oración que continuemos en esta semana santa llenándonos de la presencia y del Señor bendito seas alabado y glorificado sea tu santo nombre Amén bueno Gabrielito lo invito a que nos dé las últimas pinceladas de este día sí bueno recordarles nuestra programación habitual seguramente estos días pues están muy pendientes al canal para la programación especial que hayan en estos días de semana santa les recuerdo las programaciones habituales serían los martes la comunidad de oración los jueves Dios en mi familia aunque hoy jueves no va a haber porque pues como que se descansa como que la gente pues no sería mejor que se concentrara por así decirlo en vivir este trigo entonces hoy jueves en la noche no va a haber el programa de Dios en mi familia y bueno estos días pues las programaciones especiales que tengamos en el canal los sábados normalmente pues tenemos nuestra comunidad intercesión de nueve a once o de nueve a diez y los viernes en un programa que pues queremos darle más fuerza es amanecer intercediendo a las tres de la mañana entonces normalmente eso es lo que hacemos entre semana entonces Dios les bendiga muchas gracias estamos unidos en oración Jesús Jesús en ti confío gracias a ti también Blanquita Dios les bendiga amén un abrazo para todos gracias a ti